Con ustedes les presento a uno de los boxeadores del momento, Juan el Titán Carrasco. Tiene 30 años, es mendocino, vive una familia de deportistas, sus hermanos boxeadores y sus hermanas tenistas. Su entrenador es el ex campeón mundial Pablo Chacón, es originario Juan Carrasco de la escuela mendocina. Tuvo una tremenda carrera como amateur, hizo más de 70 peleas, estuvo 4 años en la selección argentina, un año en una liga italiana donde cosechó mucha experiencia. Como amateur fue 3 veces campeón argentino, fue bronce en los Juegos Sudamericanos de Medellín, plata en el campeonato continental de Brasil, campeón guante de oro 3 veces entre otros títulos. En su carrera profesional debutó en el año 2016, tiene 18 combates, 10 por knockout y 1 derrota. Es el actual campeón latino CMB y FIB y campeón sudamericano de la categoría ligero. Es un pegador, un boxeador que le gusta el cruce, es muy prolijo, tiene un muy buen jab, buen recto a derecha y últimamente en sus últimos combates está más paciente. Eso sí, cuando va al ataque va a fondo. El sueño de Juan Carrasco hoy en día es tener un combate en el exterior, pisar fuerte afuera. Recordemos que los campeones mundiales de dicha categoría son nada más ni nada menos el supercampeón es David Heiney, que posee todos los cinturones, y el campeón regular del AMB es Herbonta Davis. Bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse y será hasta la próxima.